Bienvenidos al tema número 6, Modelo Canvas, Propuesta de Valor y Aplicación a un Instituto. Hablaremos del último elemento del Modelo Canvas, la propuesta de valor, aquella que marca el diferencial de nuestra entidad con las competidoras del mercado. Asimismo, debido a que ya conocemos todos los elementos del modelo, aplicaremos este a una institución de educación superior. Propuesta de valor. En esta sección abordaremos aquello que genera valor a la entidad. La propuesta de valor responde a las necesidades del público objetivo, generando beneficios directos a cada uno de ellos. Además, esto marca la diferencia entre la entidad y sus competidores. En su mayoría, se espera que estas propuestas sean innovadoras y representen un atractivo en el mercado. Sin embargo, por lo general, tienden a ser similares a otros productos, ya existentes, pero con rasgos añadidos. Algunos elementos que caracterizan a la propuesta de valor son Novedad. Se basa en productos y o servicios que siguen las tendencias del mercado, pues estos responden a las necesidades que se presenten. Personalización. Consiste en atender la necesidad específica de cada estudiante. Brindar el producto y o servicio siempre responde a sus requerimientos. Diseño. Sobresale en el mercado cuando el producto y o servicio posee un diseño innovador o creativo. Algún diseño que no se haya visto en el mercado y que, de preferencia, sea único. Marca estatus. Los estudiantes asignan valor a aquellas marcas que se relacionan con cierto estatus o estilo de vida. Al asignarle ese denote social, puede resaltar en el mercado. Este puede ser positivo o negativo. Precio. Se basa en tener el mejor precio del mercado para que destaque frente a sus competidores y de esa manera pueda ganar mayor clientela. Accesibilidad. Este consiste en que el producto y o servicio esté cada vez más cerca al cliente, pues el hecho de que ahora se encuentre al alcance para poder adquirirlo, satisface la necesidad de un segmento específico. Con este último elemento, hemos culminado con el llenado y desarrollo del modelo Canvas. Su correcto llenado puede ayudarnos a tomar mejores decisiones para el negocio y también para los clientes. Ahora que ya conocemos cómo realizarlo, pondremos en práctica lo aprendido y aplicaremos el modelo Canvas a un instituto. Para ello desarrollaremos cada uno de los elementos. Fuente de ingreso. Un instituto genera ingresos brindando el servicio de formación técnica a estudiantes, ofreciendo cursos de especialización para egresados y ofreciendo cursos libres para alumnos que no pertenezcan a la casa de estudios. Estructura de costos. Para brindar el servicio educativo, la institución incurre en costos de planilla docente, planilla administrativa, costos de infraestructura, plataformas digitales, servicios de marketing, entre otros. Segmentos de mercado. El público objetivo del instituto son estudiantes con secundaria completa que buscan cursar una carrera técnica, egresados que desean especializarse o profundizar en temas específicos de la carrera y estudiantes libres interesados en aprender el manejo de las herramientas que ofrece el instituto. Relaciones con los clientes. Personal de la institución mantiene comunicación directa con el estudiante para brindarle una atención personalizada. Canales. La institución cuenta con plataformas web en las que los estudiantes y potenciales estudiantes pueden acceder a la información que requieren de la entidad. Socios claves. La institución cuenta con alianzas estratégicas con entidades privadas y con asociaciones gubernamentales. Recursos claves. La institución cuenta con una plana docente de alto nivel. Con relación a sus recursos físicos, la entidad cuenta con un establecimiento moderno en el cual sus estudiantes reciben el servicio educativo. Además, cuenta con equipos de última generación y licencias de programas que son requeridos para la formación del estudiante. Actividades claves. Estas pueden ser atención a los potenciales estudiantes ante sus dudas relacionadas al servicio brindado. Constante capacitación a los docentes sobre herramientas digitales, entre otros. Propuesta de valor. El servicio que ofrece la institución de educación superior es la formación técnica del estudiante en diversas carreras que se ajustan a la demanda del mercado. La institución cuenta con páginas web y redes sociales que cuentan con información frecuentemente actualizada para que sus estudiantes se encuentren siempre al día. A pesar de tener pocos años en el mercado, cuenta con una plana docente de alto nivel y diversas actividades extracurriculares lideradas por organizaciones relevantes a nivel nacional e internacional. Además de esto, la institución cuenta con modernas aulas de estudio y salas administrativas en uno de los distritos más céntricos de la ciudad. Y por último, cuenta con uno de los precios más competitivos en el mercado y ofrece oportunidades laborales a sus alumnos más destacados. De esta manera culminamos el nano curso, propuesta de valor en el que hemos aprendido desde la definición de propuesta de valor y su importancia hasta saber cómo realizarla, para lo cual hicimos uso de dos lienzos importantes para la propuesta de valor. Lienzo de propuesta de valor y modelo Canvas. Asimismo, para reforzar nuestros conocimientos, hemos realizado la parte aplicativa siempre enfocada en institutos de la formación técnica.